Más de un centenar de deportistas participaban hace unos días del triatlón cross super sprint tierra de gigantes. Una prueba que atrajo hasta campo de criptana numerosos triatletas que quisieron enfrentarse bien de manera individual o por parejas a los diferentes circuitos y kilometrajes marcados atendiendo a sus categorías. Cita que se disputó en la piscina de verano y en sus inmediaciones, lugares en los que los participantes realizaron los segmentos de natación, bicicleta de montaña o carrera a pie. Una competición que unió a deportistas de todas las edades desde la categoría prebenjamín a la veterana y en la que, amoldando distancias para las categorías menores, desde la infantil en adelante se enfrentaron al circuito super sprint compuesto de 300 metros de natación, 10 kilómetros de bicicleta y 2,2 kilómetros de carrera a pie. Un circuito que debido a las circunstancias se amoldó en lo que a espacio se refiere garantizándose la seguridad entre los deportistas quienes pasaron los pertinentes controles que exige la actual situación. El podio de las diferentes categorías, según información de la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha, lo completaron los siguientes deportistas. En prebenjamín masculino, Noel Rodrigo y Jorge González. En benjamín masculino, Jaime de la Osa y Sergio González. En benjamín femenino, María Fernández, Noelia Herencia y María Plaza. En alevín masculino, Daniel Taboada, Gonzalo Fernández y Javier Rico. En alevín femenino, Celia Gómez. En infantil masculino, Óscar de la Osa, Diego Maestre y Miguel de la Guía. En infantil femenino, Alexia Mera. En cadete masculino, Mario Gómez, Fernando Olivares y Hugo Bermejo. En cadete femenino, Irene Moreno, Irene Herencia y Tenia Campillo. En juvenil masculino, Roberto Gómez y Pablo Gómez. En juvenil femenino, Alicia de la Osa y María Angélica del Olmo. En junior masculino, José Manuel Quirós. En sub-23 masculino, Abraham Serrano, Ismael García y Chema Barberá. En absoluto masculino, Gregorio Díaz, Miguel Ángel Huerta e Iván Naharro. En absoluto femenino, Lorena Privado, Aranza Azulópez y Laura Gallego. En veteranos 1, Pedro Antonio Plaza, José Antonio Panadero y Jesús Gómez. En veteranos 1, Alicia Jiménez, Rosa García y María José Olivares. En veteranos 2, José Ramón Abad y José Ramón Barberá. En veteranos 2, María José Ortega. Y en veteranos 3, Luciano Martínez. En otro orden de cosas, pero también relacionado con deporte de agua, varios integrantes del Club Natación Criptana Gigantes participaban el pasado fin de semana de la travesía en el embalse de Cortes de Payás, recorriendo una distancia de 2.000 metros. Prueba en la que regresaron con muy buenas experiencias y además con una medalla, en tanto que Iñaki Amores se hacía con la plata en su categoría y con el puesto 27 de la general. Por lo que se refiere a los otros tres, Milagros Alcolado era undécima de su categoría, Carlos Sánchez Manjavacas lograba la octava posición en la suya y María de Ropero también era octava. Enhorabuena.